Pero es que no es solamente la imagen. Pero que dice todo, dice todo. Coño, es que cinco días antes dijo, lo dijo, ya sabemos, ya sabemos lo que el Tribunal Supremo va a decir. Eso lo dijo. O sea, lo cual verdaderamente en cualquier otro país hubiera ido a la cárcel directamente. Pero directamente, en cualquier estado de derecho, por decir eso, hubiera sido procesado directamente. Pero dices tú, yo quiero pensar que los jueces son justos y todo lo demás, y los hay justos, sin lugar a dudas. Pero en las altas instancias, dice, vamos a ver, ¿qué pasó en el 1O? En el 1O, un grupo de jueces, profesionalmente de primera división, se tiran tres meses y demuestran, más allá de toda duda razonable, más allá de toda duda razonable, que había habido un delito de rebelión. Y a la hora de sentenciar, se bajan los pantalones y dicen que no ha habido rebelión, que es lo que ellos habían demostrado, más allá de toda duda razonable, y dicen que ha habido solo sedición. Bueno, vuelvo a lo de antes. Cinco años le cuesta a este señor esto. Aquí es que lo han hecho, pero vamos, en un año. Pero vamos a ver qué es lo que se puede hacer. No se puede contar con el Partido Popular, porque son unos cobardes y no van a hacer absolutamente nada. Van a ir a Bruselas y en Bruselas no hay... Bueno, les van a escuchar y tal, los van a torear y al final no va a pasar nada. Excepto, excepto, si meten en juego los 140.000 millones de euros. Mira, hemos... O sea, usted qué es lo que haría, don Roberto. Bueno, ya lo he hecho. Vamos, digamos que tenemos el borrador y lo vamos a enviar a Bruselas. Miren ustedes. La única manera de que esto pueda cambiar es que se consiga de Bruselas que se condicione la entrega de los 140.000 euros a la situación en España, la existencia en España de un Estado de Derecho. Esto, si consiguen cargarse este tema con el Consejo del Poder Judicial, se acabó, porque el otro ya es cuesta abajo. Es decir, han llegado a la cima y el otro ya es cuesta abajo, los tienen aplastados. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho? Se produjo la semana anterior, primero la analfabeta ministra de Hacienda sacó un cuadro macroeconómico que era el que sostenía los presupuestos generales del Estado. Y un día después, el psicópata malvado de la Moncloa hizo un show donde hizo esperar una hora de reloj a todo el IBEX 35, les hizo esperar una hora de reloj como si fueran botones, que es como los trata, que deberían tomar nota, que pueden hacer mucho y no lo están haciendo. Bien, al día siguiente presentó una cosa que se llamaba, nada más y nada menos, que plan de reestructuración, transformación y resiliencia. Una estupidez que no se le ocurre a nadie. Pero bien, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos cogido, como hemos hecho en otras ocasiones, y dado que tenemos... Roberto, luego hay un apartado para hablar de economía. No, no, pero es que, espera, es que no es que quiera hablar de economía, es que quiero señalarte cómo hemos presentado a la Unión Europea, qué debe condicionar los 140.000 millones y por qué. Y eso es lo que quiero explicarlo. Porque solamente, señoras y señores, solamente si se convence y convencemos a la Unión Europea y a la Comisión Europea de que ese dinero no puede ir a financiar chiringuitos donde los 800.000 puestos de trabajo que dice el psicópata que van a crearse, que la gente se ha cachondeado de él, ¡hombre, 800.000, esto es igual que tal! No, van a ser 800.000, pero van a ser 800.000 chiringuitos donde va a colocar a la gente, igual que la que lo colocó Chávez en Venezuela. Va a colocar a 800.000 personas que van a apoyar la destrucción de España. Y luego, si tengo tiempo, lo explico lo que le hemos contado a la Comisión Europea.